Dina Boluarte, pero no ella principalmente, sino sobre ella, porque de ella se habló en la subcomisión de acusaciones constitucionales que es liderada por la congresista Lady Camones. Tú bien decías, Santiago, dos denuncias constitucionales hoy iban a ser abordadas, debatidas en la sesión, y una tiene que ver justamente con la denuncia constitucional que presentó Patricia Benavides por el delito de homicidio calificado y denuncia de lesiones graves por el caso de los muertos durante las protestas en el inicio de su... ¿Te acuerdas, Cari, amigos? ¿Recuerdan ese momento? Patricia Benavides en conferencia de prensa, en video, me parece, días previos a su salida, creo que ya estaba con la soga en el cuello figurativamente hablando la fiscal de la Nación, y hace esta movida de ajedrez de decir voy a denunciar constitucionalmente a la presidenta por el caso muertes en protestas, la denuncia tiene que ver con el delito de homicidio calificado, lesiones graves, pero hoy en el Congreso, en la subcomisión encargada, 14 votos en contra y 4 votos a favor. Fue desestimada esta denuncia constitucional. Por supuesto, reacciones de congresistas, estuvo picante el debate, no diría, más bien estaba cantado, creo, Cari, que iban a proteger a la presidenta de esta manera. 14 votos en contra, es una aplastante mayoría. A ver, vamos a escuchar las declaraciones de la congresista Leidy Camones, quien precisa justamente la subcomisión de acusaciones constitucionales y de otros parlamentarios que participan de esta sesión, y cuál es su postura frente a lo que ha significado de archivamiento del informe de calificación en esta instancia. Solo para precisar, Santiago, los técnicos de la subcomisión de acusaciones constitucionales recomendaban a los congresistas que se admitiera la denuncia, porque habían justamente los indicios para que esto se diera. Pero fueron los votos, los 14 votos que tú precisabas, Santiago, la que dijeron no, no hacer caso a la recomendación técnica. Los políticos tienen la voz técnica, pero los políticos son los que tienen el voto. Interesante eso. Vamos a escuchar a los congresistas, estamos recién empezando el Buenas. Comparte esta transmisión en las redes sociales, acompáñanos en este momento de noticias, de análisis. Hay mucho que contar, leemos tus comentarios en un minuto, escuchamos las reacciones de esta situación en el Congreso. No han alcanzado los votos, obviamente son decisiones políticas. Acá se ha presentado un informe de calificación que ha admitido, que admitía esta denuncia, pero no se han alcanzado los votos en mayoría, en consecuencia procede la... La Presidente de la República no se va a escapar de la investigación, eso hay que decirlo. Acá únicamente se ha rechazado lo que no está impidiendo de que el Ministerio Público pueda avanzar con el proceso de investigación. La acusación lo va a tener que plantear en algún momento de temas vinculados a la deshumanidad en el Perú ni en el mundo, nadie se salva. Así que en algún momento la señora Dina Boluarte va a tener que responder en este tema. Yo entiendo ahora, pero creo que el planteamiento cuando se hizo, no me queda duda que fue con un sesgo político. Repudio a esta decisión en mi condición de ser un congresista representante precisamente del sur, de Puno, donde en Juliaca tuvimos estas muertes por responsabilidad política directa de la señora Boluarte. Muy lamentable, yo creo que esto es respaldar la impunidad y así la población no ve que en nuestro país haya justicia. Y eso es muy lamentable y tengo el deber de protestar severamente. Rechazamos la violencia de donde venga. No se puede ocultar ni disimular los crímenes de lesa humanidad. Se tiene que castigar como tal. Para eso existe la justicia. Ajá. Bueno, tuvieron la oportunidad los parlamentarios que integran esa comisión, esa subcomisión de acusaciones constitucionales, de tramitar esta denuncia, pero no lo decidieron así. 14 votos por el no y 4 votos por el sí. Votos CARI que podemos detallar. A ver. Dos votos de Perú Libre, un voto de Cambio Democrático. Y atención con este voto, ¿ah? Leyvi Camones, de Alianza para el Progreso, vota la que acababa de hablar, la presidenta de la comisión, votó por sí. A favor. Porque se pase a trámite, se dé trámite, se admita esta denuncia constitucional. Y hay que decir que esto también responde a porque ella tiene un equipo técnico con el que trabaja. Entonces sería darle un espaldarazo a su equipo técnico con el que trabaja de la mano si es que votar en contra de la recomendación de darle continuidad a esta denuncia constitucional. Ahora sí, llaman la atención justamente estos 14 votos. Mira, acabo de hacer la consulta que qué es lo que pasa cuando ya se archiva este caso en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y me precisan que de ahora en adelante podría un grupo de parlamentarios que está en contra del archivamiento de esta denuncia recolectar firmas y pasarlo a la comisión permanente, que es la segunda instancia que tiene que ver este tema, para que allí si se logran las firmas, es lo que me precisa, no sabemos hasta el momento cuántas firmas, podrían agendarse nuevamente este tema y revisarse el archivamiento de esta denuncia constitucional. Evidentemente se podría conseguir considerando, si es que se unen las izquierdas, que son los que primordialmente han votado a favor de que esta denuncia continúe. Pero escuchamos a Diego Bazán decir que... Lo veo difícil, Karia. Sí, sí. Lo veo bien difícil porque políticamente, y aquí podemos dar la lectura, ¿qué significa esto? Significa perdonar, proteger, blindar a la presidenta en una causa pesada, como es esta causa por homicidio, lesiones graves, y quizá permitir que corra la otra denuncia por el caso Rolex, porque eso es lo que se votó a continuación de esto, eso sí se aprobó, 17 votos para aprobar la denuncia constitucional por el caso Rolex. Pero en todo caso, queremos hacerte la pregunta a ti, que nos estás viendo a través del YouTube de Latina Noticias. ¿Estás de acuerdo con que se haya archivado en el Congreso la denuncia constitucional por el tema de las muertes ocurridas en la protesta? Karia nos está diciendo que queda alguna opción de que los parlamentarios en minoría intenten una segunda opción para ir ante la permanente. Creo que la suerte está echada para Dina Boluarte en el Congreso. No quieren complicar a la presidenta en el caso de las muertes. Ahora, ¿esto significa que no va a ser investigada Dina Boluarte por el tema muertes? No necesariamente, ¿no? Hay una investigación en la fiscalía originada en la denuncia de los familiares de las víctimas. Ah, y recordemos que en su momento Patricia Benavides, cuando presenta esta denuncia en diciembre del año pasado, pide ampliar por ocho meses más porque considera que el tema es complejo. Entonces, está dentro del plazo que podría continuar con esta investigación, pero lo que intentaba en su momento Patricia Benavides era formalizarlo a través de esta denuncia constitucional. Ahora, también recordemos que por ser presidenta Dina Boluarte no podía seguir este proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y lo dijo incluso el mismo fiscal de la Nación, Carlos Villena. Tema delicado de debate, por supuesto, pero que hoy el Congreso le puso un parche y le dijo no. Porque esto, como escuchábamos de Diego Bazán, tiene un vicio político, pero estamos hablando de vidas. Estamos hablando de que es una denuncia, Santiago, recordemos, en la que se dice que la presidenta omitió sus funciones. Cuando pudo haber hecho algo para evitar las muertes, no lo hizo y que teniendo las condiciones de hacerlo, no pudo o no reaccionó como presidenta de la República en ese momento. Y es por eso que se le pedía investigarla por homicidio calificado y denuncia por lesiones graves.